Cerca de un tercio de los adultos en el mundo no realizan suficiente actividad física, lo que pone en riesgo su salud y representa una amenaza silenciosa para la humanidad. Así lo reveló el miércoles el estudio más amplio hasta ahora sobre este tema, realizado por la Organización Mundial de la Salud y publicado en The Lancet Global Health. En 2022, el 31,3% de los adultos, aproximadamente 1.800 millones, no practicaban una actividad física acorde a las recomendaciones para la salud, aproximadamente 5 puntos más que en 2010. Si la tendencia actual continúa, los niveles de inactividad deberían alcanzar un 35% en 2030, según los investigadores. Por eso el Objetivo Mundial de Reducción de la Inactividad Física en 15% para 2030 se aleja cada vez más. La falta de actividad física, que se incrementa notablemente después de los 60 años, conlleva riesgos aumentados de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, como los de mama y colon, así como trastornos mentales. Además, afecta más a las mujeres que a los hombres y representa una carga financiera para los sistemas de salud. Para favorecer una buena salud, la OMS recomienda a los adultos al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana o 75 minutos de actividad intensa, o una combinación equivalente. Pero la Agencia de la ONU no solo insiste con modificar las conductas individuales, sino con fomentar cambios en las sociedades y los entornos, especialmente en las ciudades, para que se creen espacios más propicios para la actividad física y haya trabajos menos sedentarios.